He sacado la ropa, la de diario Y tu camia estaba al fondo del armario Huele a tu colonia, me vengo abajo Me trago la ansiedad porque esta noche salgo Oigo tus quejas, pero no las dejas Yo quiero tu cora, tu quieres mi oreja No quiero ser tu confidente Cuando aquí la cosa se pone caliente Llego y te veo con ella, que mala suerte Quiero la copa de conversaciones pendientes Habla claro, dilo ya No quiero perderte de vista O te quedas, o te vas Me he cansado de esperar Habla claro, dilo ya O me dejas libre en la pista O te quedas, o te vas Baby suéltalo ya Pone mi playlist, ve mis stories Yo le pongo rails y él me pone bad bunny Le digo baby, me dice shawty Y por saber que es lo que piensas, solta real money Yo te daría lo que ella te quita Lo que haría contigo, pa' que te derritas Tú que eres tan inteligente Píllala indirecta La tienes enfrente Llego y te veo con ella, que mala suerte No puede ser Llego y te veo con ella, que mala suerte Donde quedas, donde vas Baby suéltalo ya Llego y te veo con ella Más están inteligente Gracias por ver el video.